Lo del árbitro, lo de la matriada Bueno, aquí estamos con mi amiga la extra de Bunky Que dice, oye, tienes que entrevistarme Pues aquí estoy Es fea Es fea, no, es bonita Bueno, a ver, dime Que se siente estar ahí tras del arco Esperando que te den un balonazo en la cara Ya me olían los pies De estar como bobita y parada Pero valió la pena Porque la entrevista del Bunky valió la pena Ay, que bacán, que chévere Bueno, entonces si te gustó toda la experiencia, ¿no? Belleza Tú eres actriz Sí, ¿en dónde estudias? Actriz de Bony Yo, yo no estudia No, no estudia En mi 33 Amazonas No, pero digo actuación Uy, perdón Ya le regué Ya la regué Perdón Bueno, pero actuación, ¿dónde estudias? Actuación No, voy a llegar a mi nacimiento Hubo un video buenísimo Empírica Ahí está la mami Es empírica Oye, pero métale a Alexa A estudiar actuación No me quieren meter en nada Métale, métale Aquí está, ya está comprometida la mami Que tiene que meter a Alexa Verás Saludos, señor Alexa Hay unos videos Ahora me los dejo de Perina De chiquita Gasea Como texto así Buenísimo Allá, acá Ahí pueden hacer Pues los videos Contrastando, ¿no? Cuando era más chiquita Y bueno, ya Chao, que me están esperando Chao, pasen bien Cuando te salió Jorjito Dale No, no va a subir Pero mi ñaño No había grabado nada Porque ya se me llenó la memoria De la cámara Pero aquí también está Logan Hola, ¿cómo estás? Muy bien Qué guapo que estás Logan Sí, a veces cuando me maquillan Claro Puro maquillaje Si te quitas la careta Y si ya es un desastre No, no, película de terror Dale, belleza Bueno, aquí con mi panita Logan Vamos a grabar Una cuestión para Unki También estamos con mi amiga Fernanda Vascones Que la conocí en Quito Ahora sí estamos en Guayaquil Y sabes que Yo no sabía nada de ti Pues hasta que te conocí Y me parece espectacular Tu historia ¿No? Qué chévere que Que una mujer ecuatoriana Represente muy bien Al fútbol ecuatoriano ¿No? Y te hice la bio ¿Ah, sí? Sí, sí te la hice Pero Ya te la voy a mostrar Solo que Está muy breve Igual me falta trabajarla más Igual tú me criticarás Y está mal No, no Debe estar perfecto Muchísimas gracias Genial Chévere Mira, sabes que yo La verdad Bueno, no sé qué opinas tú Pero yo siempre he sido criticado En mi vida Porque a mí siempre Desde pequeño me decían ¿De qué equipo eres? Barcelona, Domelec Y yo digo De ningún equipo Porque a mí no me gusta el fútbol ¿Qué opinas de eso? A mí me han dicho Justo en una entrevista a radio Hace un par de semanas Me dijeron ¿De qué equipo eres? Le digo Soy hincha de ñaña Me dicen No, pero de verdad ¿Cómo que de verdad? De verdad, de verdad De verdad, es un equipo De verdad Entonces sí Hay que cambiar un poquito Esa mentalidad De que solamente dos equipos Y más que nada Que también está el fútbol femenino ¿Por qué uno no puede ser hincha El fútbol femenino? Claro Por ejemplo A mí en cambio Me encaman tonteras Que dicen que no soy hombre Porque no me gusta el fútbol Imagínate Entonces yo soy hombre Porque a mí sí me gusta Obvio Me pasaron un chiste A ver, ¿cuál? Si no te gusta el fútbol femenino Porque juegan mujeres Entonces lo que te gusta Son los hombres No el fútbol Ah, muy bueno Muy bueno Siempre digo yo Que a mí no me gusta ver a 11 hombres Detrás de una bola Imagínate Pero bueno, eso es por jodas Dale, dale Bueno, ya vamos a grabar Porque ya me van a retar Me van a retar Pila, pila, pila Bueno, aquí amigos Les quiero presentar a un pana Que le estoy invitando a mi canal ¿Cómo te llamas, amigo? Andrés Andrés Es mi ñaño ¿Y tus amigos se quedaron ahí atrás? Sí, ¿cómo? ¿No quieren salir? Todo bien, mi ñaño ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Santiago Santiago, Santiago, Andrés Lorena Lorena Salma Salma Salma, como alma Mira, en este momento Estamos grabando comerciales Con todos estos chicos Estamos jugando Vamos a jugar pelota En contra de ellos Como yo soy rajero Los voy a hacer caer a todos No, porque fui en Santiago Por ejemplo, a ella La voy a elevar Así con un paso Y bueno En este momento Están haciendo unas tomas Con Pepe Pancho Ceballos Y no sé qué es que van a hacer O sea, nos hicieron Me dijeron a mí Que nos hagan salir En pleno solazo No sé por qué Pero bueno Vamos a tragar Mira, qué linda chica la que está ahí Te encanta Qué linda cabellera Guapa Cabeza hueva Qué horrible Esto es el pelo gay Ve ¿Quién cumpleaños? Este lindo Es tu el nifrutis Impleaños Cristiancito ¿Quién cumpleaños? feliz 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 huelga feliz 35 35 bien muerda 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 gracias buen camarógrafo muerda ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué mierda! ¡Muy mierda! ¡Muy mierda! ¡Muy mierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy mierda! Era de haberlo cogido cuando ponía la luna... ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuántas primaveras? ¡Cuarenta vueltas al sol! ¡Qué bestia Miñano! ¡Qué bacán! ¡Gracias! ¡Gracias! Viviendo un cumpleaños aquí en pleno rodaje de Bunky Con la people Y ya pues Bueno, pero... Nosotros salimos a comer tortas ¿Venieron? ¿Venieron? No, nos vamos a comer tortas Y es muy chiquita Ah, ¿y ahora qué se va? Compraron Yo creo que el que estaba cumpliendo daño tenía mucha hambre Ah, sí, la plena, era de haberlo clavado nomás de cabeza ¿Sí o qué? Bueno, pilas... Ahí están los invitados de mi canal Ahí está A ver Fernanda Te podrás hacer gol a Pepe Pancho Fernanda podrás meterle gol a Pepe Pancho con la barrera Ahí vamos a ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo andamos de echándolo? Saca los zapatos, es todo en serio ¿Ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero le tiene como cuatro el cigalco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Muy! 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 Golpe bajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero es una barrera! ¡Sí, barrera! ¡O la barrera que sea por último arrodillado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya ahí! ¡Fernanda le meteró un gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Las manos de mantequilla! ¡No, mentira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Ya puedo bajar! ¡Todos sola! ¡Ya, vos voy! ¡No! ¡ja, ja, ja! ¡Ya, ya! Ya no se puede lanzar Pepe Pancho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos en cemento! ¡Claro! Donde se lance, ensucia el uniforme ¡pues! Y lo vetan en la casa. Una barrera. Bueno mis años, ya se está acabando el día aquí en la grabación y estamos con Ceballitos Pepe Pancho ¿Cómo estás Pepe Pancho? Bien, contento, yo contento, compartirlo con ustedes, conocerlos, esta me dio la posibilidad de conocerlos Genial, ¿ya tenías un poco de idea de quiénes éramos nosotros o recién? No, recién ahí, por mis hijos, llegué a contarles quiénes eran ustedes, ah los conociste, no, bueno, etc Entonces ellos están más a la actualidad de ustedes Qué belleza, qué bacán, estimado, yo quería preguntarte unas cosas así breves, no, breves, no Chao, nos vemos No, tranquilo que no, creo yo que no es tan polémico, creo Adelante, con gusto y con confianza Ya, bacán, o sea, igual respuestas breves, ¿no? Quiero saber qué ha sido, qué es lo más bacán y lo más difícil de haber sido una figura muy importante en el fútbol español Lo más bacán es el reconocimiento de la gente Ay, ceballito, como tú me dijiste, Pepe Pancho, ¿qué fue? No pasas desapercibido, eso totalmente nos gusta, ¿no? De saber que tienes el reconocimiento de la gente, eso no tiene precio Desde muy joven que comencé a jugar en Barcelona, me reconocieron y desde ahí un compromiso a la par De llevar una vida ordenada, de dar un buen ejemplo a los jóvenes, a los niños que también quieren incursionar en el equipo Belleza, y así lo, digamos, lo más turro, lo más feo de ser conocido en el fútbol Que te quita un poco de privacidad, ¿no? Ah, ya Claro, bueno, y lo bueno y lo malo de haber sido conocido en el ámbito de la política Qué bueno, te expones, ¿no? Hoy en día en redes sociales, más aún, la exposición está, cualquiera te puede condenar Claro Cuando a veces uno con buenas intenciones se puede equivocar como ser humano Claro O puede tener aciertos Claro Realmente eso es lo complicado de llevar en una vida pública y más que todo en la actualidad política ¿Tú crees que de pronto hubo muchas críticas por el hecho de que sea futbolista y que vayas a la política de pronto? ¿Has tenido ese tipo de... porque eso lo han tenido algunos futbolistas, ¿no? Pero no sé en tu caso Yo no lo he sentido Ah, vale Yo más bien yo he sentido mucho apoyo Que me metí y fue designado ministro del deporte Intentamos siempre velar por lo más sagrado que hay en el deporte Que son los deportistas ecuatorianos No gestionar temas importantes como becas, infraestructura, viviendas, etc. Que beneficien al superactor Para que al final nos dé el orgullo de conseguir éxitos deportivos Dando también su buen ejemplo de lucha y de carcelería Y dime, ¿te has cagado de risa con los memes que han salido a partir de esas puteadas épicas que diste alguna vez? O algunas otras cosas que te suelen hacer de memes ¿Te has reído o te has incomodado un poco? No, la vida hay que tomarla con alegría Uno por más a veces temas que no parecen tan chistosos Uno verdaderamente lo tiene que tomar con alegría Sabiendo que está expuesto en este convivir De que hoy en día con las redes sociales, los memes que están ahora de moda Que pueden hacer una parodia, una charada Claro, bueno, hace un rato que Logan te entrevistó Había mencionado lo del árbitro, lo de la partida Que te lo acabé de mencionar Pedí permiso Ah, ya, es verdad, es verdad Pero estás educado Estás con educación Bueno, algún mensaje que le quieras dar al pana de pronto No, uno cuando se equivoca Uno en la vida como ser humano A veces también se equivoca Y creo que cometió un error Uno dentro de una cancha tiene las pulsaciones a mil Millares Entonces a veces da para tener acciones como esta Y después de lo que sucedió Tuve la posibilidad de encontrarlo Y pedirle disculpas a él, a toda su familia Porque hay que reconocer cuando uno se... Claro, yo me acuerdo que cuando te conocía Yanquito Yo te había dicho que es, si no me equivoco, es tío Del pana que me suele grabar Ah, bien, ¿no? ¿Paseo? Sí, es tío Incluso el pana que me graba estudió para árbitro Pero a la final no ejerció el arbitraje Yo nunca he tenido buenas relaciones con los árbitros Pero siempre con el respeto A veces de vez en cuando se me salió la cadena como esta Pero cuando uno comete un error, como te comenté Está en la obligación moral Porque también es el ejemplo de para nuestros hijos Para nuestra familia, para niños, jóvenes Que no está bien un tema así De poder conocer Que realmente me salí Pasé del límite normal establecido De respeto entre dos personas Bueno, muchísimas gracias por dialogar un ratito contigo, Pepe Yo la verdad es que también estoy un poco al tanto Porque están grabando y no quiero cagar las tomas Que ya cague alguna No, mentira Y bueno, pues un gustazo Un gusto Espero volverte a ver algún otro rato Siempre lo mejor Belleza, gracias